Esta es una canción que me paga, solo escúchala. Si, por mí, ven, no whisking por ti. Y una triste expresión, solo feliz. Y aunque ayer te vi, me te agradecí que en estos días no pensé en ti. Y en mi alma solo queda un momento para seguir diciéndote. ¡Adiós! ¡Siéntate, no digas más! Prendí un cigareo y lloré tanto como si fuera un niño. No te juro olvidar, nunca te lo van a dar. Y sigo andando con la verdad. Siempre con otra bala, sin derivar. Sin encontrar la verdad, puedo hacer la verdad. Sin encontrar un fin y una actividad. ¡Adiós! Y sigo y sigo y sigo. No quiero decir que en estos días no pienso en ti Y en mi alma Solo queda un momento para seguir diciéndote Años, como me referé a tu mejor amor Años, siéntate unos días más, por favor Años, siéntate unos días más, por favor Años, siéntate unos días más, por favor Años, siéntate unos días más Años 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 Años